Asumiendo compromiso con ustedes. Todo lo que hablaron va a ser reforzado y nos van a tener como grandes defensores de cada uno de ustedes. Gracias, presidente. Yo me esfuerzo mucho en no hablar de Marito, de... Hoy me vas a ir a hacer cigarras. No es Marito, no es Hugo Velázquez. Pero todo el día insulta, ahí está, defiendo a la Fiscalía General, el que tiene que ser investigado. Erena Tohoto, ya pirón.